Esta noticia es presentada por Hierro Center, construyendo el futuro juntos. Fiscalía pedirá la pena máxima de más de 22 años de cárcel para abusador serial de Bellavista. Ahora estamos en la etapa de producción de pruebas, ya se dirigieron varias pruebas en juicio, continúa ese lunes 26 y posiblemente ya también se esté auditando la condena o la absolución en su defecto. Nosotros estamos convencidos de que vamos a llegar a una condena, ya que no son solo tres menores, sino son cinco, Fernando. Entonces es un hecho bastante grave, por lo que esta representación pública está imprimiendo todos los trámites correspondientes para que esta persona sea condenada a Fernando. El hecho ocurrió en el distrito de Bellavista ya hace aproximadamente un año. Muchos detalles no pudo dar por tratarse de menores, pero sí sabemos que es un hecho grave por tratarse también del entorno familiar, por lo que nosotros vamos a pedir esa oportunidad, lo que corresponde en ese sentido. Y la persona sí, desde el mismo momento de la denuncia, se encuentra ya en el Centro de Rehabilitación Social y en este momento ya esperando la condena, ya que se están produciendo las pruebas. ¿Las víctimas serían hermanas del victimario, verdad? Hay hermanas y también hay sobrinas del mismo. ¿Cuántas víctimas? Son cinco víctimas. ¿Cinco víctimas en total de cuántos años? Son menores a partir de seis, ocho, nueve y doce años. La menor de doce años, al ser inspeccionada, confesó al médico y su madre de que su hermano de dieciocho venía abusando de ella y de su hermanita de nueve años, sistemáticamente. La menor de doce años, al ser inspeccionada, confesó al médico y su madre de que 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 Gracias por ver el video.